y y vale muy buenas amiguetes que tal estáis y bien del canal de tracho ya sabéis que nos hemos encontrado a este pingüin a de la trampa de mobs que acaba de poner un huevecillo de pólvora como mola si pone huevos de pólvora no tengo el pingüino los pingüinos van en pareja ahora quién va a cuidar de mi huevo mientras voy a comer no te preocupes no tengo tu amigo nuestro hay un amigo por aquí verde que esa madre mía la piel ha puesto en marcha el generador de flujo de la wifi y y se te va a echar aceite eso es lo que ha ido a pasar se te va a echar el aceite y mira como chirría tío en serio el condensador de flujo vamos a ver mi cabeza funciona de tal manera que dicho generador de flujo del aceite en que coño estoy pensando que precioso te lo voy a decir yo en generadores en flujos y en aceites y en aceites vamos a vale vamos a dormir vamos a dormir dentro de casa si dormimos que ya te hemos re que vamos a verla joder a mi me gusta mucho verla mira ven pingüinaco ven para acá si mira aquí está el totem osea el balconcillo de las vistas este es el balcón de la puesta de sol mira que épico es todo oh la verdad es que es poco menos esto que épico eh que bonito fíjate que montaña puede subirme al este al mirador claro la mira pingüinaco mira pingüinaco un día todo esto será tuyo ay dios pero porque porque todo el mundo que viene al canal me canta por favor hola la wifi la wifi que se nos va jajaja se esta zarandeando la antena eso es un zarandeo de antena eh oye vamos escucha dormimos y hacemos minería enseñamos a melo en el lo que es la minería extrema venga a echar un soñaco y a dormir claro madre mía tonacho se nos va la wifi tío como me estan solando las mismas tripas no seria poder dormir se nos va la wifi no es normal dios mio oye donde teniamos los diamantes eh tengo yo 5 mira tenemos diamantes y emeraldas mirate te lo cambio por un poco de cobre para ello jajaja tomame lo tomame lo un diamante un diamante un diamante para una pingüina hay tienes oiba claro que dice que bonito me pega una toyina sabes es la verdad que teníamos los pingüinos de agradecerlo hombre si si ya veo pero hay si tengo palos claro tengo palos porque Como ha restaurado la copia Madre mía, Tonachi No es que sigue, sigue, sigue Por Dios y por la Virgen De santo abruzo Tomamelo, toma, un pico de diamante Eso es para picar en las minas de morir ¿Qué? Vamos a ir ahora Madre mía, la wifi, Tonacho Que se lo paga de encima la antena, la wifi No sé, ahora probamos Ahora probamos cuando nos vayamos A ver, espérate Oye, voy a dejar todo, tío Voy a dejar todo aquí, joder ¿Qué pico? ¿Con esto qué pico? Con eso puedes picar El pico es para todo Vale, pato Claro, toma, una espada, Melo Esa es para ti La espada es para los bichos Venga, vamos a coger el, Tonacho Hazle un poco de armadura, por favor No sé si tengo yerramen Hay yerramen de sobra Me pareció ver, 64, venga, tela ¿Dónde hay una mesa de crafteo cuando se la necesita? Tonacho, por favor ¿Dónde hay una mesa de crafteo? ¿En serio? Toma, ahí tienes uno Oye, yo quiero... Hazme un picote de diamante a mí, porfa, también ¿Cómo me pongo esto? No sé, tú, Nacho, no hay más Uy, explícale, tú ¿Y no más diamantes? No, no, que le expliques tú a Melo cómo se pone eso ¿Cómo me he visto? Ah, arrastra Coge todo Tienes que darle a la E A la E y vas poniendo las cosicas en su sitio Ponemos los pantalones en la cabeza El casco en el pantalón Vale, perfecto Y así Mira, 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 mira Que a la moda Está súper a la moda Está súper a la moda Ahora sí que sí Oye, es verdad Madre mía Qué épica Eh, tonacho Acabo de romper el botoncillo Ay, no me jodas, tío Aquí Oye, no ¿Está ganando de suelos anillos? Sí, tío Cuenta con mi espada Vamos ¿Dónde vamos? Tonacho, ¿por qué no puedo poner el botón, tío? ¿No puedo ponerlo? ¿No puedo poner el botón, pelotudo? Ven para acá, viniste Ven Dios mío Espérate, porque estoy dejando aquí Oye, en serio Mira, te tiro el botoncito Está en el suelo Tú lo pones, ¿vale? Ya está Eh, bajamos, por favor Vamos Toma, Amelo Ese es tu carrico ¡Uh! No, no, no No cojas los dos Vale, ya está Mira, entonces Te lo pones ahí En la vía que está más pegada al este Y cuando lo estico Desde encima Te empujas así un poco con las manos Y tiras para abajo Porque no hay botón Coño, y el botón, tío Es que te lo he dado, Tonacho No, que se va, que se va Estás de gol No, que se va solo Menos mal Anda, y yo que Y yo Bajo Bajo como bajo Ah, ya voy yo por el salto del lebrel Hazte un kart Vale, vale Te vas a ir para otro lado, eh Cuidado Melo Vas para, ay Dios ¿Para dónde he ido? Ay, escucha Estás en el túnel de la risa Estás en el túnel de la risa Estás en el túnel de la risa No te preocupes No saques los brazos, ¿vale? Vale He escuchado algo rugir Eh, sí, tranquila No pasa nada Son mis tripas De este patio se escuchan mis tripas rugir Estoy sin fuerza ya ¿En serio estás cantando eso? ¿Qué coño voy a ver? Tengo preparado el pan Hoy el pan, pan, pan Con el cuchillo voy a actuar Me voy a merendar Porque yo amo el jamón A ver, que está Melo La pobreza ¿Qué te pasa? Pero espera, no Que ya llegó Melo Tranquila Que no sé salir de aquí ¿Pero estás en el carro todavía? Sí Ahora ya, ya está Sí, te saco yo por aquí Te saco yo de una tollina Oye, pues se sigue escuchando la wifi crujir de aquí Mira, ¿ves? Como ves, Melo Apenas tenemos que hacer mesas de trabajo Sí, os faltan, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que alguien, en algún momento ¿Al otro lado del túnel de la risa estáis? Sí Sí Dios mío ¿Y qué vamos a hacer allí? Eh, minería Minería extrema ¿Hacia allí? Sí, 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 sí Oh my god Y yo tengo que ir corriendo Hola, tío, tonacho No voy a ir corriendo No voy a ir corriendo Espera, espera Tonacho, cuidado Es más operador o algo Esto del wifi no es normal, ¿eh? Es mi teclado, ¿vale? Ah, vale Mira, aquí empieza una cueva Aquí empieza una cueva Que no es épica Pero es una cueva Oye, oye Mira, por aquí Vale Vamos a empezar a picar aquí Mira, Melo Ah, por ahí Venga Vamos a picar para allá Ah, sí A ver lo que encontramos ¿Qué te vas a encontrar? Porque otro día decía yo ¿Algo qué? ¿Te seguimos? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Cómo dices, tonacho? Oye, tonachín ¿Me pones...? Una trocha, claro ¿Luces? Mira Tengo No tengo ni una ¿Sabes? No sé Te has venido sin antrochas Muy bien, muy rico Me he venido de minería sin antrochas Sí, aquí Tonacho, tiene un problema con las R's Dislexia Power Lo digo bien ¿Antrocha? Claro, ¿cómo? Igual que Federico Igual que Federico Yo es que no sé Tonacho, dame luz Dame luz Claro Yo no sé por qué Dame luz Claro No sé por qué la gente se empeña En decirlo mal Antrocha Que suena hasta mal La verdad es que el mío empieza a sonar raro ya Así Mira, estoy picando La gente dice Almóndiga Cuando todo el mundo sabe que es Almóndiga Sí Claro Pues no es por ser pedante Pero la RAE ya acepta las dos No Eres pedante Eres pedante No pasa nada Madre mía Estoy picando a la tierra Con el pico de diamante Mis suscriptores Se van a desuscribir Dios mío Oh Escucho algo épico ¿Qué vas? Hay un zombi Sí, se ha escuchado un Ah, ya, ya Oh, sí Son las tripas de algún O es un zombi No, no, no Es un zombi No, porque yo hoy no he comido judías Vale Otro día sí Otro día suena el Digo Hoy un zombi Pero no Es yo yo ¿Sabes? Vale A ver, Tonacho No Mino a encontrar Vale, gracias Sí, claro, claro Yo también quiero picar Quiero picar Dale, dale, dale Pica, pica Pero son de piedra Pica pollito Esto graba Pica tu cascarón Sala comer triguito Presiento que se va a oír A ver la wifi No sé por qué Sí, ¿verdad? Bueno, a ver Hemos llegado a un sitio épico ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Ah, ya está la wifi otra vez Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Oh Pues una hostia Mira, mira al zombi Ah, por él Al ataque ¿Dónde está? Abajo Tírate, a lo épico Muerte, muerte No, no me pegues a mí Por Dios Por Dios O sea, pega A ver, tú pega A cualquier cosa Que no sea de peluche O un gol en hierro Yo me voy a saco Ay, Dios mío Sí, sí, vas a saco Oye Ah, ¿sabes qué puede ser Que haya murciagalines? Ah, sí, es verdad Anda Mira, Melo Mira, mira, Melo Esto que hay aquí abajo Esto es lo que se encuentra en Minecraft Y el primer mineral útil Que es el carbón El carbón No, antes esto estará a campo Es arriba Vale, vale ¿Sabes? Y algún día todo esto será tuyo También es arriba Ahora estamos de minería Madre mía Esto es tuyo, ¿no? Tonacho Vaya sitio épico Que hemos ido a ganar En serio, tío Fíjate, mira para allá ¿Quieres un rabete? Sí, mira, mira, mira Madre mía, tío A ver si me va a caer aquí Me da un miedo A mí estas cosas Me dan un chungo Que no veas Pero esto es sin... O sea, ¿tú te quedas ahí y te mueres? Sí Mira, ay, mira Mira, mira, míramelo Mira, mira, mira Mira, mira, fíjate Mira, mira, mira lo que hay aquí Pasa, pasa Mira, pica eso ¿Verdad? 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 Pon luz, Tonacho Pon luz Ilumina, ve Tu vida Qué bonitito ¿A que sí? ¿Vas? Pues pícalo Pícalo tienes que dejar Ahí ¿Ves qué bonitito? A la coge su verde Coge su verde Madre de la pobre el pozo Cogelo, cógelo Cogelo, cógelo Y hazte un collar Más bonito que todo Ya verás ¿Y con la esmeralda qué haces? La esmeralda sirve Vaya, Toyina La esmeralda sirve para hacer intercambio de bienes Con los aldeanos Esos cabrones Los que nos roban la wifi Pues esos De todas maneras El otro día tuvimos una pequeña charla Unos zombies Los aldeanos y nosotros ¿Ah, sí? Sí Salió perdiendo Igual provocamos un pequeño holocausto zombie en el poblado Sin querer ¿Me está sonando una musiquita? Sí, sí, sí Voy para abajo, eh, Tonacho ¡Mira, murciélagos! Pero bueno Se lo da ahí Estoy aquí abajo, eh Estoy aquí abajo Bajá, bajá ¡Ponel agua, ponel agua, ponel agua, ponel agua! ¡Ponel agua! Una araña, una araña, una araña No bajen más Tonacho, dame luz Se ha matado Se ha matado Melo Se ha matado Paco Mira, 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 mira el evolucionago No lo mates, sí, pobre chico ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Ay! ¡El ojo, hijo puta! ¡Cabrón! Mira Melo Si te metes en el agua y das al espacio Haces una especie de ascensión en los cielos Vale, me voy a meter por ahí Y le ponemos música épica porque bueno, un cojón subir así ¿Sabes? ¡Mira! No sé cómo la habéis hecho Al espacio, al espacio Al espacio To the space To the space To the space To the space Esa es la tecla larga, como le digo ya mi madre Venga, venga Vamos, buena Melo Madre mía, que se tira los ojos Ven aquí, ven aquí Cuidado, no salgas, no salgas, no salgas Madre mía Tienes que salir Jack Jack, chútenme Jack Espera un momento Estoy volando Dios, me mata esta mujer, tío No puedo salir de aquí ¿Pero por qué? Tienes que te has caído, Tonacho Oye, habéis salido No, nada, ya estoy bien Aquí estoy bien, Tonacho No, no, si aquí el perdioso soy yo Araña, araña, ay, que puta No, 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 no Muere, muere, muere Perraca Dios Madre mía, no, que me está costando subir, tío Es que voy a contracorriente Me salvo la vida Sí, muchas gracias Save my life Save the chick lead Save the world Vamos allá Dame Luz Tonacho Salta el peluche Salva Mira, mira, mira Esto es peluche Mira Melo Esto es peluche Y arquero Voy a por el arquero No, pero no Verás como sale peluche Es peluche Sí, es lo que suelo soltar yo cuando estoy de cambio de pelo Oro Es bonito He encontrado oro Es peluche A ver Murcia Galín, en serio Chinchetto, ¿te has traído madera? Eh, este, guau Pues mira Ah, no, no, no Te podría decir que sí Y te estaré engañando No, tengo palitos de sobra Ya está Ya es que he hecho más antrochas Aquí hay oro Aquí hay oro Cuidado, cuidado, cuidado Hay oro Hay lava Hay murciégalo Vale, madre mía Madre mía Madre mía Me caigo Lo estoy pasando fatal ahora mismo Entre mal y peor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale Es esta Esto no quema, ¿no? A ver, murciélago Por favor, para Ahí le he dado Pobrecito lo ha matado Tiene una pastillita para la tos Tiene algo un poco ronca Cobera A ver, Melo Eso amarillo es caca ¿Vale? Eso es caca Eso es caca Eso es caca, quema Lava ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye Oye ¿Pero qué estás haciendo? Puta Yo he matado a los guazos No pasa nada No pasa nada Ya estoy acostumbrado A que me maltraten No sea, no sea llorón, tío Ahí va ¿Pero qué voy a destruir una aquí? Venga, vamos ya Ahí viene al murciélago ¿Algo o por aquí? Aquí no hay nada Aquí hay, pues nada Nada, aquí el diente Pero bueno, ¿qué cantidad de...? Aquí hay murciélagos, por el amor de Dios Por favor ¿El amor de Dios? ¿Pero esto qué es? No, 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 atacan No, atacan De momento son pacíficos Dale un tiempico Dale un tiempico, verás tú Oye, la verdad ¡Uy! ¡Hierro! 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 No, pues mira No lo he visto, de Nacho Pero lo he notado dentro de mí Es como cuenca Hay donde se cuenca Vaya y fili Se hay dos en mí Pues igual Pues esto lo mismo Lo he notado Lo he notado Pues míramelo Esto es básicamente Minecraft Creeper, creeper, creeper Detrás, creeper, creeper Yellow Creeper, creeper Detrás, detrás Pum, 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 pum Estando yo a quien hace Pum, ni Dios Pues mira, aquí hay oro ¿Es qué? ¡Oro! Como él es café Pues igual ¿Me pone el gusto, Nacho? Sí, claro Ay, Dios mío O lo estoy pasando mal hoy ¡Qué epicidad! Esta mina me está jodiendo hoy, eh Lo que debe estar aquí Es recoger cosas Sí, en recoger cosas Para luego Para luego Eso que está ahí, por ejemplo Esto que ves aquí Eso es hierro Este cúbico lo coges Y luego arriba lo metes en un horno Y te da hierro Que es lo que nos ha dado hierro antes Por ejemplo Para hacer lo que tú ya has puesto Fíjate qué cosa Y me permite a mí construir tonteridas También Qué bonito todo Esto es un coto privado No pasar Es precioso Aquí ya no hay nada chincheto No, no, no Aquí tampoco nada Pues a ver Vamos a ir dejando el capitulín Capitulín, 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 yo no sé qué tiene Que cada día me gusta más Capitulín, 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 yo no sé qué tiene Que cada día me gusta más Mundo chiquito, mundo chiquito, mundo chiquito Vamos a jugar Venga, vamos Me llevan al plan, sobra Oye, desde aquí se oye la wifi oye melo que muchas gracias por tu aparición estelar en nuestros canales nuestros canales a veces a veces se nos caen las s del final y por las copas y los vinos las películas bueno chicos pues nada like favoritos os ha gustado gracias a melo gracias a tonacho como siempre y nada que nos vemos en el siguiente capítulo que me da a mí que en el siguiente capítulo en melo va a ir a coger algún tipo de florecilla a una amapola o algo bueno venga hasta luego luego adiós melo ah 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 ah